La guerra civil española ha sido la mayor guerra que haya habido en España. Dejándonos 620.000 muertos en la guerra. Las causas fueron que tras la marcha del rey Alfonso XIII. En España se instaurará una república como forma de gobierno. En la que los gobernantes serán elegidos de forma democrática por los ciudadanos. Pero este tipo de gobierno no es capaz de sacar a España del subdesarrollo económico. Dado esto las personas no tienen sus necesidades básicas cubiertas por lo que entonces comenzarán a ver manifestaciones con el fin de que el gobierno ponga una solución. Algunos partidos políticos se fijarán en los tipos de gobiernos que hay en Europa. Los tipos de gobiernos son el nazismo. En Alemania. El fascismo. En Italia. Y el comunismo. En la URSS. El ejército y las personas con alto nivel económico o los terratenientes están a favor de las políticas como en Alemania o Italia. En cambio los obreros o campesinos están más a favor de las políticas que hay en la URSS ya que éstas defienden un reparto de la economía. De este modo se crearán las derechas y las izquierdas. Por todo esto la guerra comenzará un 18 de julio de 1936. El ejército se levantará en contra de la república dando estos un golpe de estado. A los pocos días el cabecilla del alzamiento, el general Sanjurjo sufrirá un accidente de avión acabando este con su vida, sustituyéndolo en su lugar el general Francisco Franco. Este alzamiento dejará a España partida en dos, por un lado los falangistas a favor del golpe y por otro los republicanos a favor de la república. Franco recibirá el apoyo de Alemania e Italia. En cambio la república recibirá el apoyo de la URSS. El 27 de febrero de 1937 ocurrirá la batalla del Jarama evitando los republicanos la llegada de los falangistas a Madrid. El 8 de marzo de 1937, los italianos perderán la batalla de Guadalajara. Consiguiendo por unos días que Valencia siga siendo parte de la república. Por el norte de España el 26 de abril de 1937 Hitler enviará a la legión Cóndor una fuerza aérea a atacar a la ciudad de Guernica dejándola completamente destruida siendo esta la batalla más impactante de la guerra. El 25 de julio de 1938 sucederá la batalla del Ebro siendo esta la batalla más larga de la guerra ya que será en las trincheras. El 23 de diciembre de 1938, el bando sublevado llevará a cabo la conquista de Cataluña. Por último en el mes de abril de 1939, Madrid caerá y Franco implantará una dictadura que durará hasta el año 1975 con su muerte. Si te ha gustado dale a like suscríbete y dinos que vídeo quieres que hagamos.